Hola, ¿qué tal? Yo soy Brian Brea. Gracias por estar en sintonía con este, su programa Viva las Tardes. Como cada semana siempre nosotros recibiendo ese calor de ustedes, ese apoyo siempre para estar acá en este programa y disfrutar de cada uno de los talentos que traemos. En este caso tenemos un invitado muy especial y es el pastor Pablo Caldarelli. A él le llaman cariñosamente el pastor que canta y para nosotros es un placer recibirlos hoy en OVM Radio. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bienvenido. Bueno, Brian, contento desde aquí, desde la República Oriental de Uruguay, especialmente en Montevideo. Bendecido, como decimos siempre, acá disfrutando de este día medio nublado. Estamos entrando en primavera en esta latitud. Hicieron unos días de mucho calor y ahora bajó estrepitosamente. O sea, el calor y está siendo un poco más fresco, ¿no? Me encanta la introducción que ha hecho porque se siente como un reportaje desde allá, desde Uruguay, ¿cierto? Acá estamos, desde Uruguay. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito de verdad poder apreciar todo el set en el cual se encuentra la naturaleza pura y ha sido de verdad muy bonito. Bueno, ahí estamos apreciando esa vista maravillosa que el pastor nos está brindando en este día. Para aquellos que están dentro de su casita, pueden ver el exterior de allá de Uruguay. Qué bonito pastor que comparta con nosotros ese escenario. Pastor, y yo mencioné algo muy bonito. Le dicen el pastor que canta. ¿Cómo nació? ¿Cómo se ganó ese lema, ese título? Bueno, un poco mis comienzos en la música fueron de manera secular. Yo integré una banda muy popular que se llamaba Monterrojo, con la cual tuve la bendición de recorrer el mundo cantando y viviendo profesionalmente. En determinado momento, Dios tocó a mi corazón. Decidí dejar la noche y dedicarme a mi familia y las cosas a Dios. Y claro, mucha gente no recordaba bien. Entonces era el que cantaba. ¿Y cantaba en dónde? Me han puesto de todo. Era Monterrojo la banda y pusieron en rojo. Entonces sintetizaban con, ah, el pastor que canta. Y un día lo escuché y me gustó eso. Entonces es como el grito de guerra o el speech de las canciones, el pastor que canta y dame plena Jesús. Llegó Pablo Caldarelli, el pastor que canta y dame plena Jesús. Es una presentación, viste, que se usa mucho a algunos reggaetoneros y eso que tiene su speech también, ese grito de guerra. Y mirá, el tema que yo me divido en cuatro. Como empresario, porque fabricamos calzados, carteras, cinturones, tengo una fábrica. Como padre de familia, como adorador, cantante, músico y como pastor. Y no es fácil, no es fácil. Decí que el día tiene 24 horas y es múltiplo de cuatro y, bueno, podemos dividirnos un poco para cada lado. Es mucho. Gracias a Dios porque me da esos tiempos. Él es bueno y, nada, puedo moverme, ¿no? La ventaja de tener una fábrica y ser el dueño es que no tengo horario, entro y salgo la hora que quiero. Puedo acomodar mis horarios tanto para servir al Señor o para mi familia, ¿no? Después tengo dos hijos grandes ya. Uno está estudiando medicina, el otro contabilidad. Ya no son los niños chicos que uno tenía que andar atrás de ellos. y una esposa hermosa que siempre me acompaña en todo esto y es mi apoyo, ¿no? Y un pueblo re lindo, muy maduro, que, bueno, les puedo delegar mucha tarea y estar tranquilo que las cosas salen bien. Y después, bueno, dedicarme a eso, a lo que más amo, que es adorar al Señor, ¿no? A cantarle, a escribir, bueno, y a predicar el Evangelio, que eso creo que es, como se habla muchas veces, mi manto más fuerte, ¿no? Más que pastor evangelista. Una tremenda responsabilidad que sabemos que es el pastorado. Pero qué bonito que ha sabido sobrellevarla, Pastor, y que también la mezcla con este talento tan hermoso que Dios le ha dado como es la música, adorar al Señor. Y dentro de la música hay un tema muy hermoso que el Señor ha entregado en sus manos y es, hay victoria. ¿Qué significa para usted esta canción? Y mira, esto tiene muchas patas, como decimos acá. O sea, son grandes coros de avivamiento. Cuando yo a los seis años me acercé a los Caminos del Señor con mi mamá y en los años 80 en Uruguay hubo un gran avivamiento y venían todos de la mano de estas canciones. Y sentí de Dios que teníamos que hacer una versión nueva y con un estilo muy uruguayo. Lo podrán ver, es tipo plena, plena uruguaya, malvinazo, así se llama ese ritmo. Y el Señor inquietó mucho, ¿no? Y me mostró que Uruguay en los años 80 hubo un avivamiento y hemos pasado 40 años de desierto y hoy se viene algo nuevo. Pero con un vino que se guardó de esa época. Ese vino que se, como el de Jesús, ¿viste? Cuando fue a las bodas de Canán. ¿Y por qué dejaste el mejor vino para el último momento? Y creo que, o sea, las señales están dadas, las pandemias que hemos vivido, todo lo que hemos sufrido, como hablábamos al comienzo, off the record, creo que se viene un avivamiento grande no solo para Uruguay sino para todo el mundo porque está pronta la venida del Señor y estos coros fueron esos. Y los ordenamos de una manera que tuviese un hilo conductor, ¿no? Porque lo primero que se habla es una paloma, el Espíritu Santo sobre nosotros, después dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, después lo invitamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y que Él sople como si fuéramos un candelero. Y ahí nos damos cuenta que con todo eso tenemos victoria, ¿verdad? Aunque un ejército acampo contra nosotros no nos van a vencer porque sabemos que tenemos victoria en el nombre y la sangre de Jesús. Y nada, es una explosión cuando interpretamos con la banda esos temas que se siente, se siente de verdad la presencia del Espíritu Santo y esa declaración de gozo que hay victoria. Por eso le pusimos hay victoria aunque se pudiera llamar una paloma, aunque un ejército, bueno, pero sabemos que el etimotiv es la victoria en el nombre del Señor, ¿no? En la sangre de Jesús. Claro que sí, declaramos victoria así mismo, como dicen esos cánticos, pastor, porque definitivamente que nos llenan de la gloria de Dios y qué hermoso material que han podido realizar para el disfrute de cada uno de nosotros. Estuvimos viendo el video y ese video quedó muy bonito, muy hermoso. Si pudieras compartirnos quiénes colaboraron allí, porque definitivamente que en el video también se expresa un avivamiento. Sí, mirá, son muchos músicos, algunos de la época mía secular que han entregado su corazón a Cristo, pero hay siete, somos dos en total, una bendición hasta el número de Dios y grandes amigos y compañeros que muchas veces me acompañan a tocar. Pero lo que hicimos con esa puesta escénica de mostrar la grandeza, la gloria de Dios, no decir, mirá, esta banda es de parte de Dios con las trompetas, viste que hay un llamado de trompeta a la guerra. Esa majestuosidad le quisimos dar a lo que es la gloria de Dios y para el Señor, ¿no? ¿Verdad? Y nada, fue una bendición para este tiempo poder, con estos cánticos, estar llegando y bueno, declarando eso, que se abren nuevos cielos, nuevos que se abren para estos tiempos. Este video, el mes que viene, para las fiestas, Dios puso en mi corazón dos cosas. Porque hemos visto mucha iglesia que de repente no tiene adoradores y por eso, esa cantidad de adoradores grandes, nosotros queremos ir con estos cánticos a ayudar y acompañar a cada iglesia en cada rinconcito del mundo. Y como no lo podemos hacer físicamente, pero sí espiritualmente, te cuento que van a salir este video en formato tipo karaoke, con todos los músicos, con la letra, sin la voz, para que lo puedan poner en las iglesias y lo puedan cantar con mucho goce, y bueno, llevar ese aislamiento. Y también va a salir la pista sola, o sea, con la música nomás, sin la voz, para que también lo puedan poner en una campaña, en la iglesia, donde quiera, para que la gente lo cante con... Y ellos mismos lo adoren, ¿verdad? En espíritu, en verdad, porque Dios nos hizo así, para que de acá, de las entrañas, salgan esos cánticos. No importa si cantás bien, si cantás mal. El Señor quiere que lo adore y bueno, este es el regalo que humildemente le queremos hacer a todo el pueblo de Dios. Claro que sí, un hermoso regalo que sabemos que la iglesia, que el pueblo de Dios y que todo mundo va a recibir con los brazos abiertos y que va a llenar muchísimo su corazón, Pastor. De verdad, te agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros cada una de estas informaciones importantes. También saludamos a nuestra audiencia que se está conectando, están enviándole saludos, Pastor, a usted. Hay muchas personas conectadas de distintos países del mundo y queremos aprovechar también para invitarles a que ustedes sean parte de nuestra comunidad digital. Síganos en Instagram como arrobaobmradio, la primera. También por acá, por Facebook. Estamos siempre haciendo entrevistas y llevando información de valor para cada uno de ustedes y pueden seguirnos en nuestra página como arrobaobmradio. También estamos en nuestro sitio web www.obmradio.com y también, algo muy importante, únanse a nuestra comunidad en Facebook, en YouTube, en YouTube, donde tenemos muchas entrevistas importantísimas también como esta, donde el Pastor Pablo está acompañándonos y compartiendo muchas cosas importantes que Dios está haciendo en su vida y en su ministerio. Pastor, también me gustaría aprovechar esta oportunidad. Ya aparte de esa primicia que usted nos facilitó, de que viene un video líric para que todo el mundo pueda cantar estos cánticos que nos llenan de gozo y también de mucha victoria. ¿Qué más? ¿Qué más se acerca por ahí? Usted ha tenido también colaboraciones importantes, Pastor, y me gustaría resaltarlo en este momento. Y bueno, una de las colaboraciones muy lindas que hicimos con un gran amigo que es Alex Campo, un tema que se llama Labo. Siempre me río porque creo que fue el primer reggaetón que cantó Alex Campo y el otro día estaba mirando que le entró a la cuerda. Él, cuando hicimos el lanzamiento, mandó un video saludando por el tema y diciendo que era unos ritmos muy alegres, ¿no? Y hoy lo veo haciendo reggaetón y digo, wow. Creo que le dimos el empujón a Alex para que se largara un poco a algo más latino. Y tengo unas sorpresas ahí. Estamos gestionando con otros, como digo yo, monstruos de la música cristiana. Bueno, te prometo, Brian, que ni bien cierre, la primicia va a ser tuya. Así que dejémosla ahí porque no quiero adelantarme a los tiempos del Señor. Bueno, dejémoslo ahí, ¿no, Pastor? Vamos a sacar algunas pistas. País, ¿de dónde es esa persona? Y en México. ¿De dónde? Uno, en México. Y el otro, hoy está en Houston. Voy a tener que hacer una investigación entonces ahora mismo por redes sociales para ver cuál de esos artistas se encuentra en Houston. Lo que pasa es que en Houston hay una cantidad. Está Alex Campo, está Tales Roberto, está Danilo Montero, Ingrid Rosario, o sea, es difícil descubrir. La gran mayoría. Es muy difícil encontrar en Houston. Hasta Armando Alducín está en Houston. Claro, hasta Lili también. Todos yo creo que están allá. Hay una inmigración para Houston que no tiene nombre. Yo tuve la bendición de estar dos veces en Leywood, donde se congregan la mayoría. Y más te digo, estuve el día en que presentaron a Tales Roberto, yo estaba ahí con ellos, predicó Marcos Barrientos, bueno, estaba Danilo también, una bendición en ese lugar. Y hace poco estaba hablando con Alex y me dijo, bueno, que andan con ganas de estar viviendo por esos lados. Y digo, ¿qué pasa? Que todo el mundo se está yendo para Houston. ¿Qué viene en Houston? Atento Houston, tenemos problemas, decían, ¿no? Definitivamente que Houston se ha convertido en ese territorio de adoradores, Pastor. Vamos a tener que emigrar hacia allá. Pastor, me gustaría también que aprovechara las cámaras de OVM Radio para que pueda enviarle un mensaje a nuestra comunidad que se encuentra ahora interactuando con nosotros y que también seguirá viendo esta entrevista. Bueno, nada, saludos grandes a toda la gente de OVM. Tuve la bendición de conocer a algunos de tus compañeros cuando estuvimos en Espolit. Y nada, gracias por abrirnos la ventanita, la puerta para poder difundir esto que hacemos con tanto amor para honrar y alabar al Señor. Y si no fuera por los medios de comunicación, hoy por hoy hablamos de las redes sociales, las plataformas, YouTube, pero creo que, yo soy de la vieja escuela, creo que la radio sigue siendo algo importante. Mirá, te voy a decir algo, Brian, bendigo tu vida, porque a mí no me gusta escuchar solo música, a mí me gusta escuchar gente hablando en la radio. Yo soy de los que ponen la radio y si hay música, no, no, a eso pongo Spotify. Me gusta escuchar a alguien que me comparta, a alguien que me diga el pronóstico, que me hable, que me cuente una entrevista, lo que está pasando. Así que bendigo la vida de los operadores y locutores que todavía quedan, porque la verdad que son una compañía en horarios de trabajo, en momentos de soledad. Y nada, agradecer a todo EM, a cada persona que esté en cualquier rinconcito escuchando esta radio, no dejen, no se pasen a las plataformas, o sea, de música, de corrido, escuchen radio que es lo más lindo que hay. Tuve la bendición de hacer unos cuantos años radio y amo la radio, amo la comunicación, así que nada, no hay nada más lindo que una buena radio con un buen locutor que esté contigo acompañándote en cada momento. Y nada, la gente que me busque en las radios, que llame, que pida mis temas, y bueno, y si no, el locutor no sabe dónde están mis temas, vas ahí, ahí sí, en ese sentido, sí vas a YouTube, a Spotify, y bueno, podés encontrar un poco de lo que hacemos con tanto amor. Como te decía al principio, lo difícil es escribir mi nombre, pero bueno, después están tal cual en todos lados. Pablo Caldarelli, doble L y latina. Bueno, me pueden buscar en Instagram, en Twitter, arroba Pablo Caldarelli, en Facebook Pablo Caldarelli, en YouTube Pablo Caldarelli. Y nada, para darle la gloria al único que se merece toda la gloria y alabanza. Y agradecido también por ese mensaje tan bonito, Pastor, de incentivar a la audiencia a que sigan escuchando radio con valores, radio que lleven un contenido positivo, un contenido bueno, y que siempre estamos acá haciendo el respaldo de ellos y llevando la palabra de Dios sobre todo, que tanto se necesita en estos tiempos de verdad. Así que agradecemos totalmente, Pastor, esta intervención tan bonita que hemos tenido con usted en este día. Y recuerde que las puertas de OVM Radio siempre estarán abiertas para usted. Y las puertas de Uruguay también, para todos los que quieran. A este pequeño país de solamente 3 millones de habitantes, pero con un corazón grandísimo. Y nada, gracias de vuelta por estar ahí, por difundir la música que hacemos nosotros los artistas. Brian, gracias a OVM. Bueno, un beso grande para toda la audiencia. Que Dios me lo bendiga. Y nada, a escuchar música desde Uruguay con mucho amor. Como dicen mis canciones, y darme plena Jesús, el pastor que canta. Pablo Catarelli, aquí en OVM Radio, para todos ustedes. Excelente, excelente, Pastor. Gracias por todo. Y con esa energía, así también despedimos este programa. Gracias a ustedes por mantenerse ahí siempre en sintonía con nosotros. Estamos muy agradecidos de esa conexión y esa cercanía que en cada programa ustedes nos brindan. Así que Dios bendiga sus vidas grandemente y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.